Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a un capítulo más de T3 Arena, señores, aquí continuamos con el juego bastante divertido y hoy tenemos una nueva personaje llamada Sindri, me ha gustado esa personaje, ustedes van a ver a continuación, porque la tenemos ya en rango 3 y vamos a aprovechar para ir con ella, vamos a irnos, estaba jugando ropa y cristales pero nos vamos a empezar por lucha por equipo, lo clásico y démosle iniciar señores, tiene algo bastante interesante que ustedes van a ver ahora a continuación cada uno tiene dos poderes, dos poderes especiales, uno un poder que va cargando más rápido y el otro que es como el que demora más, pero es un poquito más letal, pero este está bien, me gusta también la formita de corred que tiene chicos, vamos a irnos en ese 3 vs 3, luego vamos a ver si jugamos rompe cristales que hay un nuevo mapa por ahí y también a ver si jugamos de pronto el batalla campal, miren el modito de corred de ella, toda tranquilita, miren, miren bueno, vamos a irnos entonces, este mapita no lo había vuelto a jugar desde el primero que jugamos, aquí hay uno, aquí está el primero bueno, ahí está, miren, una de las habilidades de nuestra personaje es que puede poner esto chicos, puede poner esto y puede seguir disparando, esta bolita sigue disparando vale tiene buen rango de ataque también, si queremos recoger, le damos aquí, vuelve y carga y luego unos segundos, está disponible, lo ponemos acá y nos ayuda a atacar, mira esta bolita, esto es lo que ella pone así que ahí nos ayuda a atacar ok, vale, quitemos de allá a ver si la ponemos por aquí aquí muy bien, muy bien, muy bien, aquí porque estamos desentro ojo, ojo, ojo vale, necesito irme a curar, necesito irme a curar amigo, discúlpame, me voy a curar ¿dónde están los botiquines? por aquí, ¿dónde está? acá, acá estaba aquí cerca, eh, di mucha vuelta pero bueno, ¿cómo vamos? ¿cómo vamos? vale, ¿cómo vamos? ¿cómo vamos? aquí viene el cuadro especial, fíjense en esto como una ametralladora, eh dura pocos segundos, eso sí, pero bueno vamos, ocho perfecto, ocho a cuatro ey, déjame curarme perfecto, ¿quién nos dispara? ¿quién nos dispara? esta oh my god, oh my god vale, necesito restaurar la vida de momento no nos han derribado ni la primera así que esperemos un segundito vamos, vamos, vamos por favor, ahí está para salir nuevamente a la acción quitamos el que hagamos puesto por aquí a la derecha tengo otro para saber oh vale, que nos ayude ese que nos ayude ese bien ¿cómo vamos? ¿cómo vamos? cuidado, cuidado dios, 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 dios no quiero morir porque no me he muerto ni la primera vez, eh vale vamos a poner otro aquí en el centro ahí está mira, mira, mira cómo dispara, eh mira, mira cómo dispara, chicos ahí está disparando otra baja más que hace nuestro robotcito hemos llegado acá donde hacen ellos respawn muy bien, muy bien uff, casi que alcanzó para los dos le voy a poner ahora este más acá ahí falta una una bajita y ya está una baja y ya está nos llevamos la victory oh my god vamos compañeros una bajita señores a ver qué pasa con mis compañeros qué pasa con mis compañeros le voy a ponerlo aquí bueno, ahí está nos llevamos la victoria las cosas importantes que tiene no, ese robotcito ahí bastante bueno y nos llevamos la victoria está bueno, eh lo que me gusta es que a veces cuando uno lo mata ella va caminando toda tranquila y eso da un poco de rabia cuando te matan con este personaje, ¿no? bueno, listo vamos a jugar ahora en rompecristales este nuevo mapa que hay de rompecristales no me ha gustado mucho no me ha gustado la verdad mucho porque es como si estuviéramos en el aire y hay lugares donde te caes y mueres vale, entonces no sé hay que conocerlo bien vamos a ver si nos toca ahí o si no de pronto bueno este personaje aquí es bastante bueno el que es como como un robotcito no sé cómo se llama pero tiene un escudo que creo que es el que se va cargando con tiempo rápido y me parece bien miren, este es el nuevo mapa no lo conozco muy bien he jugado apenas como 3 partidas y tiene lugares para saltar de un lado a otro a veces me cuesta un poquito llegar al punto en donde está el cristal del enemigo pero bueno vamos a intentar llegar hasta allá vale que mis compañeros intenten hacer por acá algo de protección intentamos llegar hasta allá cuidado opale opale tengo este aquí ¿de dónde me disparan? de acá vale murió este vamos a ver si podemos saltar y vale aquí está el cristal aquí está el cristal vale tiramos a nuestro amigo ahí ojo ojo que también nos están atacando a nosotros un momento un momento mientras mis amigos atacan allá dios santo nos están atacando a nuestro cristal también nos están atacando a nuestro cristal también cuidado cuidado a ver oh dios mira ojo que nos están atacando a nuestro cristal vamos nosotros 72 le vamos ganando y 87 quiero volver a mi cristal vamos por acá el cristal de nosotros es por acá como estamos vale no hay nadie no hay nadie quédate cuidando amigo ahí ojo ojo con ese que viene vemos este por aquí vamos a llegar acá con oh dios nos dimos durísimo ahí este está bueno eh 87 72 no es mucho la diferencia pero aquí en el lugar de nosotros no hay nadie así que voy a ir rápidamente hasta donde ellos vamos 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 ahí nos hallaba la bomba señores no pero que dios mío estamos en daño de cristal por dos señores ojo ojo esto está súper reñido mi compañero está allá daño de cristal por dos hay que ir a defender como de lugar claro vale este personaje es bastante bueno eh el personaje este gordito bueno amigos vayan yo intento cubrir aquí un poco vayan ustedes vale vamos vamos porque eso está reñido hay que ir a hacer un poquito de daño hay que ir a hacer un poquito de daño bien 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 vamos a ponerlo ahora acá eso es eso es aquí nos cubrimos de lo que nos ataquen allá bien 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 ah bueno ya casi lo tenemos ya casi lo tenemos señores 13% por tres el daño ahora por tres el daño vamos a ver si nos vamos entonces derecho para allá para poder hacer el otro daño chicos vamos a intentarlo porque viene ahora el por cuatro ojo que viene el por cuatro y podemos aniquilar esto de una vez vamos a atacar un guay a mi compañero ay dios es que hay un tipo vale que está arriba de sniper vamos a ver si puedo irme a atacarlo voy a ir a atacarlo a él chicos porque el tipo está haciendo su labor desde arriba así que no nos deja atacar abajo entonces vamos a ver si lo podemos aniquilar si no estoy mal creo que está aquí en esta habitación véalo 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 eh amiguito vale de acá tengo también para disparar y acá tengo también para disparar vamos mira mira esto ubicación estratégica señores claro el tipo este no nos estaba dejando no nos estaba dejando estaba muy tranquilo pero es una posición muy buena vieron llegar hasta ese lugar y atacar desde allá arriba también porque tenemos toda la perspectiva para atacar ese sería un muy buen lugar de hecho lo fue señores vamos entonces a probar otro que sería el batalla campal que les está apareciendo a ustedes la persona a mi me gusta esa opción de dejar ahí pero saben cual quiero más quiero ya tenerlo es ese gordito el que tiene el escudo me parece que es bastante fuerte resiste bastante y si uno supiera moverse muy bien es un es una muy muy buen personaje chicos vamos a ir a batalla campal tenemos dos de sniper tenemos las chicas aquí y tenemos la que tira bombitas y solamente yo con este vamos a ver que tal nos va batalla campal me ha parecido muy bueno y hay otra modalidad que ya pronto va a ser desbloqueada que es la de punto de control o sea todas estas todas estas modalidades están basadas en los clásicos juegos el de toma el punto el de todos contra todos tres versus tres bueno con ese personaje lo que si tenemos que tener en cuenta es en donde están las opciones para regenerar la vida vale vale muere la primera vamos cuidado acá oh dios se acabó la racha de arlex dice apenas llevamos dos bajas bueno key el que va de primero es key hay que tener mucho cuidado con key mira lo key es imparable dice donde está key este no tiene que ser este vamos vamos me cogió recargando ok ahí está esa era key es uno de estos míralo el ataque buzzer es increíble el ataque de buzzer bueno nuestra pelea es contra key señores podremos ganarle a key ese personaje lo que creo es que es un poquito más lentita oh my god necesito esto necesito esto perfecto oh my god oh my god oh my god vale 16 6 a 5 llevamos 5 señores que iba arriba no lo he podido alcanzar pero se supone que había matado a otro yo ahí supone que había matado a otro vamos 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 upale upale nos fuimos arriba nos fuimos arriba 5 nos separan de la victoria señores buenísima esta partida me gusta cuando son así super reñidas upale ayúdame ayúdame robotsito perfecto oh no tengo vida no tengo vida necesito vida necesito vida ven frente para acá eso es ojo que tenemos 330 bien 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 lo desplegamos aquí hola 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 vale 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 Dios por detrás por detrás por detrás por detrás 9 vamos arriba llevamos 2 arriba de Kay señores 2 arriba de Kay upale 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 tengo tengo la habilidad tengo la habilidad tengo la habilidad no quien era ese era Kay señores ah no basur basur también va fuerte 789 la puntuación señores a 3 de la victoria tengo la habilidad especial pero mira 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 acá es oh my god me disparo me disparo por aquí quien no 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 9 9 9 9 esto está buenísimo chicos esto está buenísimo eh esto está buenísimo esto está buenísimo para alquilar balcón chicos mira acá 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 oh Dios que malo eh que malo saltando ahí que malo saltando ahí dónde están dónde están dónde están ayúdame ayúdame muy bien señores a una sola a una sola y nos llevamos la victoria a una sola y nos llevamos la victoria que ok nos ganó finalmente es Kay eh muy reñido buenísima estuvo chicos nos llevamos al segundo lugar buenísimo eh sin palabras buenísima buenísima partida Kay finalmente se la llevó yo estaba esperando un poquito que cargara la habilidad para volver a llevarme el robotcito pero ahí no es ganar pero bueno buenísima eh que otra tenemos eh bueno solamente esa batalla campal sin duda alguna es bastante buena juguemos otra de batalla campal chicos juguemos otra y llegámonos la victoria por qué no qué tal opinan cada personaje muy importante no cada personaje bastante bastante interesante eh ya quiero tener el robotcito es el gordito el del escudo vamos también a ver si hacemos otro capítulo especial de la primera chica que nos dieron no me acuerdo bien los nombres la primera chica la que la que dispara de cerca no eh y también nos falta hacer el de la doctora ese de la doctora va a estar buenísimo porque también es una muy muy buena personaje si la sabemos utilizar uh mira este es el que quiero eh este es el que quiero chicos este gordito es el que quiero este gordito es el que quiero vamos 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 miren cuánto resiste ¿lo vieron? ¿vieron cuánto resiste ese gordito? vale ven para acá que vuelva a cargar opale uy 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 el gordito resiste harto chicos bueno ahora la peleas con ese tipo que tiene el nombre oh vale oh vale oh vale 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 este vamos 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 ven ven para acá ven para acá mmm ahí está ahí está esos tipos lo aniquilan a uno con eso me he quedado totalmente abajo señores abajo abajo total eh entonces ya llevan 5 con qué persona es que está el tipo ese uy muy bien muy bien muy bien aquí me puedo esperar un momentito eh porque mi robot está muy bien todavía míralo 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 porque está ahí quieto vale seguro ah vale seguro había perdido la conexión 9 el tipo va a 9 chicos es una locura eh el tipo va a 9 señores ya no tengo mucho que hacer eh es este no 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 ese no es qué es eso qué fue eso tiene una nueva habilidad eh tiene la misma personaje mía pero tiene una nueva habilidad chicos cada personaje no solamente tiene estas habilidades sé que se pueden desbloquear nuevas opale buena eh tiene una nueva habilidad como un escudo también es la misma personaje mía no era la misma personaje mía pero tiene como un escudito bastante bueno esa estuvo un poquito más complicada pero igual interesante para ver todos los personajes señores pues vamos a dejar un capítulo más de este juego que se pone cada vez más emocionante gracias a ustedes por apoyarlo y hasta la próxima muchísimas gracias chao 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 Gracias.